La jueza ordena el ingreso en prisión de los seis agentes de Policía Nacional. Los acusa de presuntos delitos de asesinato u homicidio aún por determinar y de detención ilegal. Tanto los abogados de la defensa como los compañeros de estos agentes aseguran que estos son completamente inocentes. La pesadilla para los seis agentes de Policía Nacional de Cartagena comenzaba el pasado lunes cuando sus propios compañeros los detuvieron al acusarles de estar presuntamente vinculados con la muerte de Diego Pérez, cuyo cadáver apareció en Calacortina 15 días después de que se denunciara su desaparición. La jornada de ayer fue dura y larga para los seis. Prestaron declaración ante la jueza María Antonia Martínez Noguera durante más de ocho horas. Tras escucharlos, la magistrada decretó el ingreso en prisión de todos ellos por presunto delito de homicidio o asesinato, aún por determinar, y detención ilegal. Anoche aún seguía la investigación bajo secreto de sumario, pero está previsto que hoy se levante. Los abogados de los agentes defienden que ninguno de ellos está involucrado en la muerte de Diego Pérez. Va bien, todos declarando la misma sintonía, como es de esperar. Para mí todos son inocentes y punto, hasta que se levante el secreto de sumario poco más se puede decir. Pero a la vista de lo que me han contado y de lo que sé, en principio creo que son todos inocentes, no solo los míos, sino todos. Bueno, yo lo que pido evidentemente es oponerme a la calificación del Ministerio Público, que les imputa una detención ilegal, un homicidio o un asesinato. Y evidentemente los seis creo que ha quedado suficientemente claro que ni ha habido asesinato, ni ha habido homicidio, ni ha habido detención ilegal. Básicamente, los dos mantienen una declaración coherente y total y absolutamente creíble. Sobre lo ocurrido aquella noche en la que Diego llamó a la Policía Nacional para pedir ayuda por unas supuestas amenazas, todos reconocen que uno de los Zetas fue a su casa y que lo trasladaron a Calacortina. Allí también se desplazaron otras dos patrullas. Aseguran que el fallecido se bajó del coche y salió corriendo hacia el monte, perdiéndole la pista. Si estuvieron en Calacortina, el hombre estaba muy nervioso y tuvieron que salir. ¿Saben lo que pasó? Salió corriendo y desapareció. Estaba muy nervioso, estaba muy alterado, que piensan que estaba muy alterado. Simplemente para que se tranquilizara, porque se obligaba a meter en el coche, lo obligaban a llevárselo. No lo podían detener porque no había hecho nada. Si el hombre se quería ir porque decía que lo iban a matar, que lo iban a matar y que lo iban a matar. Y se quería meter en el coche y ellos lo querían sacar. Y al final, pues ciertamente, lo metieron en el coche para llevárselo a un punto alejado y que se relajara y que fuera andando tranquilamente. Salieron en Calacortina, cuando lo dejaron en Calacortina, le abrieron la puerta al coche para que se bajara y salió con una bala hacia montaña para arriba. Lo intentaron buscar, le llamaron porque le vieron que tampoco era normal que saliera corriendo y ya lo intentaron llamar, intentaron volver ahí y ya desapareció ahí y ahí le pierden la pista. Se equivocaron, porque se han reconocido que se equivocaron porque tenían que haber dicho a sus superiores que lo habían llevado a Calacortina y ocultaron ese dato. Pero entendemos que eso no tiene relevancia penal. Lo han trasladado y no ha habido detención ilegal porque se monta voluntariamente en el coche. Relacionaban su actuación con lo que ha pasado, ni con la desaparición, ni con lo que ha pasado, ni con el resultado. Uno de ellos lo ha dicho muy claramente, que no lo relacionaban. Y después, hombre, ya si se monta el juicio mediático que se ha montado, pues ya se asusta, lógicamente. Tras la denuncia por desaparición presentada por la familia de Diego, los agentes no notificaron a sus superiores el traslado del fallecido a Calacortina. Hecho que reconocen que fue un error. Obviamente no. Lo ocultaron y se han manifestado que se equivocaron. Y están muy arrepentidos de no haberlo dicho en su momento. Pero eso no tiene relevancia penal. Es simplemente una mala praxis que lo han hecho. Que podría tener una sanción en vía administrativa, pero no tiene relevancia penal porque él se sube voluntaria del coche y sale voluntariamente del coche. Los letrados afirman además que las escuchas realizadas en los Zetas durante meses tampoco han aportado indicios relevantes para acusar a los policías. Y no han debido ser relevantes las escuchas porque ninguna manifestación se ha hecho sobre la autoría de ninguno de ellos después de meses de escuchas. Tras varias horas en los juzgados, se hacía la noche y la jueza terminaba de tomarles declaración decretando su ingreso en prisión. Sí, se ha decretado la prisión provisional para los seis imputados y se acaban de notificar todas las resoluciones. Seguimos en secreto de sumario, con lo cual no puedo decir absolutamente nada de lo que se haya dicho en estas declaraciones, pero sí, puedo confirmar que se ha decretado la prisión provisional. Y tras esa noticia, los abogados de todos sus agentes manifestaron que van a recurrir. Aseguran que son inocentes y que la medida supone una injusticia. Han decretado la prisión de los seis, sin saber por qué, nos han notificado la parte dispositiva, hemos hecho una pertinente queja porque no sabemos por qué están en prisión y poco más podemos decir. Aparte, que no podemos revelar, es que poco se puede revelar por cuanto no sabemos nada. Sabemos un poco... Si me permite, compañero, ratifico que lo que supone auténtica indefensión es acortar una medida tan gravosa como la prisión preventiva sin que se justifiquen ni siquiera mínimamente los motivos concretos, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de procesos penales y de lo que ocurre y como marca la ley procesal española. Hemos hecho, como dice, una invocación de esa nulidad y esperamos que surta de efecto pronto las medidas impugnatorias que adoptaremos. Esperemos que de aquí a 20 días que se clarezca todo y sacan libertad y punto, porque son todos inocentes. A mi juicio, a su juicio y al de todos. O sea que si no diríamos otra cosa o no diríamos nada, pero en este caso pensamos que es así, ¿vale? Apuntaban además que tanto los letrados como los agentes desconocen los indicios que han llevado a la jueza a mandarlos a prisión. Nos han comunicado exclusivamente la parte dispositiva. Se acuerda ingresar en prisión porque hay secretos de abstracciones y no decimos nada más. Lo cual, a mi juicio... Además, la parte dispositiva para todos en conjunto, lo cual es una aberración jurídica porque cada uno tiene que fundamentar o tiene que fundamentarse de cada uno los motivos concretos por los cuales es de prisión, no todos a la vez. Los agentes se trasladarán previsiblemente a la cárcel de Castellón. Antes de salir de los juzgados en furgones de Policía Nacional, pudieron mantener un encuentro con compañeros y amigos quienes les mostraron su confianza en ellos. Han declarado de forma extensa y, bueno, pues ciertamente sorpresa porque entendemos que no hay ningún... estando en secreto ahora mismo, que no había ningún motivo para ingresar en prisión porque creemos que no hay ninguna prueba incriminatoria suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia de ellos. Y todos están convencidos de que son inocentes. O sea que pueden mirar, rebuscar... Hay escuchas en coches de policía y saben absolutamente que no hay nada. Entonces, donde no hay, no pueden sacar nada. Y la verdad que ha sido muy emotivo ver cómo han llorado, ver cómo los familiares han llorado y cómo todos los compañeros de la Policía de Cartagena les han abrazado, les han dado mucho ánimo y todos los compañeros creen en su inocencia. Entonces, bueno, te da mucho ánimo para trabajar y para que cuanto antes se revoque ese auto de prisión.